A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este su Informe RCR en su emisión meridiana. Trabajaremos para ustedes en la Gerencia General de la Estación, Jaime Nistárez, en la Gerencia de Producción, Ulix Arcaya, en la coordinación y producción de este espacio, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles nos acompaña Gregorio González, y frente al micrófono, quien tiene el inmenso placer de estar para todos ustedes, Helen Machado. Recuerden seguirnos a través de nuestras distintas plataformas digitales, en Twitter, arroba RCR 750, en nuestra página web, rcr750.com, la radio que se ve, y síganos también en nuestro canal en YouTube, RCR 750. De inmediato comenzamos. La coordinadora de la Fundación La Papelera Tiene Hambre, Bexabe Bracho, conversó con Radio Fe y Alegría Noticias. Sobre la huelga climática que conllevan, junto a distintas organizaciones civiles venezolanas, Bracho indicó que esta huelga representa un llamado de conciencia para salvar nuestra casa, que está sufriendo un cambio climático y agotamiento de sus recursos. Esta semana estamos con la huelga climática en la que se unieron distintas organizaciones del país, para hacer un llamado de alerta a los gobiernos, empresas y ciudadanía de que hay que accionar ya. Necesitamos hacer cambios de hábitos y de políticas públicas, sentenció. En otras noticias, este jueves 24 de marzo inició la venta de dispositivos CobreTac para el cobro en peajes. Los dispositivos serán colocados en los vehículos livianos y pesados. El dispositivo no solo tendrá la funcionabilidad de cobro de peaje, también puede ser utilizado como dispositivo de comunicación, para ser atendido en caso de alguna eventualidad en el traslado. Elsie Dos Santos, vicepresidenta de CobreMex, detalló que entre la innovación está el sistema automatizado, mayor seguridad, fluidez y mecanismos para evitar congestión, además del tradicional servicio de grúas y ambulancias. Entre tanto, el dirigente opositor venezolano, Juan Guaidó, exigió este miércoles justicia y que se restablezca las responsabilidades por la muerte de cuatro indígenas yanomamis en un presunto enfrentamiento entre miembros de esta etnia y funcionarios militares en Puerto Ayacucho, Estado Amazonas, en el sur del país. Nos solidarizamos con la etnia yanomami, exigimos justicia y que se establezca las responsabilidades por esta atrocidad, pero sabemos que esto forma parte de un problema más grande, de cuya solución es recuperar la democracia y la libertad en Venezuela, dijo Guaidó en su cuenta en Twitter. En ese sentido, el fiscal general de la administración de Nicolás Maduro, Tarek William Zapp, informó este miércoles que su despacho iniciará la investigación sobre la denuncia de un enfrentamiento entre indígenas yanomamis y funcionarios militares en Puerto Ayacucho, Estado Amazonas. Designamos en Amazonas el fiscal 91 nacional en materia indigenista y la fiscal 4 de derechos humanos para investigar conjuntamente con expertos del 6 CPC denuncias sobre el enfrentamiento entre indígenas y funcionarios militares. Así lo señaló el fiscal en su cuenta en Twitter. Asimismo, el coordinador de la Confederación Indígena Bolivariana en el Estado Amazonas, Roberto Yaminape, proveniente del pueblo originario de Yengatú, calificó como masacre el asesinato de los cuatro indígenas de la comunidad de Parimavé en el Estado Amazonas. El indígena o el líder recordó en un video publicado por la ONG KPKP Las situaciones similares al considerar que esta fue la tercera masacre que ocurrió en el Estado, siendo la primera en el año 1993, donde asesinaron a 16 indígenas yanomamis en Hasimut. La segunda ocurrió en la comunidad de Hirotateri en el 2012, donde vivían alrededor de por lo menos 80, pero solo sobrevivieron tres. Por otra parte, Gustavo Duque, miembro de la Dirección Nacional de Fuerza Vecinal, aseguró que a pesar de que el partido político no forma parte de la mesa del diálogo nacional entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición venezolana, aportarán todo lo que sea necesario para unir a los venezolanos. Durante un encuentro de fuerza vecinal en La Guaira, el alcalde de Chacao y miembro de la Dirección Nacional del partido resaltó que dicho aporte será siempre dentro del marco del respeto al Estado de Derecho y a la Constitución. Todo lo que conduzca a que el país sea más productivo, que el país esté en paz y que el país especialmente tenga la posibilidad de crecer desde el punto de vista económico, social, y no veamos lo que vemos hoy, Estado donde no llega gasolina, no hay electricidad, donde la gente se sigue yendo del país, todo lo que conduzca a que los venezolanos vuelvan al país, volvamos a ser productivos, nosotros lo vamos a apoyar. Hasta ahora no formamos parte de la mesa de negociación, pero nosotros estamos dispuestos a aportar lo que sea necesario para unir a los venezolanos de forma positiva siempre dentro del marco del respeto y, por supuesto, el respeto al Estado de Derecho y a la Constitución. Tras noticias destacadas, la Oficina de Asilo y Refugio de España rechazó la segunda petición de asilo del ex jefe de la contrainteligencia militar chavista Hugo Alpollo Carvajal, cuya entrega a Estados Unidos ha sido dilatada por estas solicitudes de recursos desde octubre de 2021. La agencia de noticias EFE reportó que el departamento dependiente del Ministerio del Interior no ve razones para conceder protección en España al ex militar. La decisión ya se ha comunicado a la defensa de Carvajal que podrá recurrirla por la vía administrativa ante la audiencia nacional. Entre tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó ante la Corte Internacional de Derechos Humanos el caso de Venezuela sobre la privación ilegal de libertad y tortura de 14 personas en la sede del SEBIN ubicada en el helicoide. En el comunicado publicado en su página web, el organismo señala que desde el pasado 16 de febrero de 2022, el CIDH sometió al caso Alfredo José Chirinos Salamanca y a otros respecto de Venezuela sobre la responsabilidad del Estado por las violaciones a los derechos humanos de 14 funcionarios de la Policía Municipal de Chacao, privados de libertad. En junio de 2016, se dictaron órdenes de aprehensión contra 14 víctimas por la presunta Comisión de Delito de Homicidio. En otras informaciones, la Asociación Civil Súmate exigió al director del Consejo Nacional Electoral que explique la razón de la reducción del número de electores venezolanos inscritos en el registro electoral en el exterior, sobre todo cuando la reciente cifra de ACNUR indicó que 6 millones de venezolanos han emigrado. El CNE debe explicar por qué en vez de aumentar se redujo el número de inscritos en el registro electoral en el exterior, cuando hay 6 millones de venezolanos que han emigrado. Cifras de ACNUR del 23 de marzo de 2022. A unos 3 millones de ellos se les debe garantizar su inscripción y además su actualización. Señala Súmate en su cuenta oficial en la red social Twitter. Entre tanto, los representantes Darren Soto, Mario Díaz-Balart, David Washerman y Schultz y miembros de la delegación de Florida a la Cámara de Representantes enviaron una carta al presidente Joe Biden y además al secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mallorcas, instándolos a considerar designar en Venezuela para el TPS y además adelantar la fecha de llegada requerida al 31 de diciembre de 2021. Los congresistas de Florida consideran que la inestabilidad política causada por el régimen autoritario de Maduro ha provocado una escasez masiva de alimentos y medicamentos en el 94% de la población. Viven en pobreza extrema. El 60% de la población sufre de inseguridad alimentaria y además económica y el país en materia económica está paralizado. Y en materia de COVID en Venezuela, Venezuela registró 75 nuevos contagios de COVID-19 en las últimas 24 horas. Todos por transmisión comunitaria, mientras que dos personas perdieron la vida, lamentablemente por causas asociadas a la enfermedad. La información la dio a conocer en su balance diario, Freddy Ñañez, vocero del régimen, quien además precisó a través de su cuenta en Twitter que Miranda presenta este miércoles el mayor número de contagios, con 41, seguido de las entidades Yaracuy, 17, Zulia, 10, Caracas, 3 y Anzuategui, 1, entre otras entidades. Y en materia del clima en Venezuela, INAMET informó que para este jueves, el cielo se mantendrá parcialmente nublado en gran parte del territorio nacional. El organismo indicó que igualmente se prevé lluvias dispersas en áreas de Táchira, el oeste de Apure, Amazonas, Bolívar y el Ezequivo. Y con esta información pasamos a materia económica. El conflicto en Ucrania podría desalojar a Venezuela del podio del consumo per cápita de pastas alimenticias en el mundo, calculado en 25 kilogramos el año por la Asociación Venezolana de Fabricantes de Pastas, ave pastas, con esa cifra el país ocupa el segundo lugar en Europa, después de Italia 28 kilogramos, el primero de América procedió por Chile 8.2 kilogramos y por último está Perú con 8.0 kilogramos. Y con esta información de materia económica nos vamos a un corte publicitario y enseguida regresamos con más de su informe RCR. Usted escucha Informe RCR Por su 750 AM Puede seguirnos en nuestras redes sociales En Twitter Arroba RCR 750 La radio que se ve Moisés Naim En Efecto Naim Hola, soy Moisés Naim desde Washington Conéctese a RCR.tv También nos puede seguir por Arroba Efecto Naim en Twitter Y estamos en Facebook y en Instagram Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera suscribiéndose a nuestro canal de YouTube Nos vemos en la radio Los miércoles y viernes a las 7 de la noche Solo por RCR 750 AM Les estamos presentando Informe RCR El compacto informativo de esta hora Solo por RCR 750 AM En internacionales El ejército surcoreano cree que el proyectil que lanzó este jueves Corea del Norte al mar de Japón es un misil balístico intercontinental lo que supone el primer ensayo de este tipo desde noviembre de 2017 y subraya la voluntad de Pyongyang de desarrollar nuevo armamento de este tipo Aunque fuentes militares no han confirmado aún La agencia Jongham citando al Estado Mayor Conjunto informó que el proyectil se lanzó empleando un ángulo muy abierto a aguas del Mar del Este Por su parte el presidente surcoreano Mon Jae-in condenó este jueves el lanzamiento de un misil balístico intercontinental por parte de Corea del Norte y además afirmó que esta acción pone fin a la moratoria sobre este tipo de ensayos que Pyongyang se autoimpuso en 2018 Durante la reunión del Consejo de Seguridad Nacional que presidió tras el lanzamiento Monum condenó con contundencia al test afirmando que pone fin a la mencionada promesa que le hizo el presidente de la Comisión de Asuntos Estatales Kim Jong-un a la comunidad internacional según un comunicado de la oficina presidencial En los deportes El gobierno británico ha permitido que Roman Abramovich inyecte 30 millones de libras 33 millones de euros al equipo un importe que irá destinado a gastos del día a día para evitar que el club caiga en la ruina El movimiento forma parte de las medidas introducidas este miércoles para aliviar la situación del Chelsea lastrado por las sanciones al oligarca ruso por parte de Dominic Street y la Unión Europea Con estos 33 millones el Chelsea podrá hacer frente a la elevada suma de salarios que tiene que pagar cada mes y que se sitúa en torno a los 28 millones de libras 30 millones de euros Y así finalizamos este compacto informativo Emisión Meridiana Los invitamos para que sigan con más de la programación de su RCR Hasta aquí este compacto noticioso Manténgase en nuestra sintonía porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse RCR 750 AM